Chico de líneas, bienvenidos a otro episodio para acá en tu canal La Calabria Creativa Luquitas, ¿qué vamos a ver hoy? Bien chicos, hoy vamos a ver algo también muy sencillo, paso rápido, pero muy, muy, muy útil ¿Qué vamos a ver? Cómo iluminar diferentes áreas de una fotografía con algún foco de color También puede ser blanco y también podemos oscurecer, ¿bien? Así que les voy a enseñar de una manera súper, súper, súper sencilla, sin ir a Photoshop Desde el mismo Corel, para sus composiciones, cómo iluminar una foto Luquitas, callate un mes y medio y mostranos de qué se trata Y claro que sí, chicuelinos, acá estamos de vuelta en el Corel y vamos a arrancar Bien, para esto voy a pedir la ayuda de dos asistentes que los tengo por aquí Que son estos dos chicuelines, los dos miembros del canal No sé, estoy inventando, pero me gusta decirlo así A ver, acá tenemos a la chicuela y al chicuelín Vamos a achicar, vamos a ponerlos acá en el medio y vamos a laburar con esto Bien, ¿qué queremos hacer y por qué tengo esta foto? Lo que queremos hacer, como les digo, iluminar como si tuviese un foco de color de un lado O de otro, o de arriba, o de abajo, o a cualquier lado Pero, obviamente, sin entrar en ediciones grandes, sin ir a un Photoshop, sin ir a un PhotoPaint, sin nada Directamente desde el Corel, es mucho más sencillo Así que, lío Luquitas Bien, tenemos la foto, ¿qué hacemos? Primero hacemos un cuadrado del mismo tamaño de la foto, ¿bien? O del tamaño donde nosotros queremos iluminar Si tenemos una composición muy grande, el cuadrado, el lugar donde queremos iluminar es chiquitito Lo hacemos chiquitito, en este caso lo voy a aplicar así, que es más rápido, ¿bien? Bueno, acá lo tenemos, el cuadrado o el rectángulo en este caso ¿Qué hacemos? Le vamos a aplicar, con el relleno interactivo Bien, le vamos a aplicar, en este caso, dos colores Le voy a poner los colores del canal, después aplicamos más Sería, de un lado este, y si no me equivoco, del otro lado, un azul, por ejemplo, este ¿Bien? Esto es lo que estamos haciendo, es tirar un foco de aquí, y un foco de acá Muy, muy, muy sencillo ¿Y ahora qué hacemos con esto? No me digas que es así, Lucas Sí, sí, así es fácil, chicos Fíjense lo que hacemos Vamos a sacar la herramienta de transparencia ¿Bien? Le vamos a aplicar una transparencia uniforme Y en lugar, ya se ven las luces En lugar de darle a normal, le vamos a dar a superposición Así de paso O sea, no tiene más misterio Y fíjense, puedo seguir editando el cuadrado Le puedo decir de dónde quiero que venga la luz Más fuerte, menos fuerte Le puedo cambiar los colores Por ejemplo, vamos a volver a como estaba Y este azul no me convence Puedo decirle que sea, este azul, un amarillo Le puedo decir que sea blanco, mucha más luz Negro, para oscurecer Fíjense que puedo cambiar e ir jugando con los colores que yo quiera No me afecta la foto La foto no tengo que editarla en la original Fíjense, voy a sacar este cuadrado Y lo voy a correr para acá Fíjense lo que pasa No moví el estudio No moví las fotos No moví nada Arrastré el mismo cuadrado de una foto a la otra Vamos a copiar este rectángulo Este cuadrado de color Vamos a pegarlo acá y vamos a probar A ver si es verdad lo que dije Este color lo vamos a poner amarillo, por ejemplo Y este lo vamos a poner azul Azul más fuerte De hecho, les voy a dar un dato Les voy a dar un dato que no sabían Fíjense Ya que estamos con el color ¿Qué pasa si quiero oscurecer un color? O aclarar un color o cambiarlo Tengo un color Con el control apretado Fíjense esto Y el mouse en el negro Le voy dando Y va oscureciendo Hacia ese tono ¿Para qué sirve esto? También puede ir para el blanco O también puede ir para el amarillo ¿Para qué sirve esto? Para no estar buscando las paletas de colores Bueno, loco Si queremos hacer un cambio rápido Bueno, así es fácil chicos Así de sencillo Y no hago más Porque quiero que ustedes experimenten Así de sencillo es Iluminar una foto Bien En este caso con fondo negro De estos dos chicos Que tenemos acá De nada De nada De nada De nada De nada ¿Sabes cómo me agradeces? Suscribiéndote al canal Deja tu comentario ¿Qué te pareció? Quiero ver sus composiciones Quiero ver qué hacen ustedes Y obviamente como siempre Lo ponen en Instagram En cualquier lado Me etiquetan Y lo vamos hablando A ver qué lograron Chicos, el Inés Gracias en serio Por estar ahí una vez más Gracias a todos los miembros del canal Que nos apoyan Gracias, gracias, gracias Nos vemos el próximo video Chao Chao